¿Y cómo van los avances de remodelación del Estadio Nacional que promete mucha modernidad? Nuestro querido José Mayurí estuvo ahí investigando, averiguando cómo va el tema y lo mejor de todo, dentro de las novedades que veremos en este Estadio Nacional, pues está el tema de que finalmente ya no estará el gras sintético, sino césped natural. Una maravilla sin duda. Y las obras siguen su camino, rumbo a lo que será un nuevo y moderno Estadio Nacional, gracias a la evolución tanto exterior como interior que ha sufrido la misma, contando con tecnología de la más alta calidad, sistema de sonido, putacas, comedores, estacionamientos subterráneos, cobertura de aluminio, etc. Sin duda, este nuevo y moderno Estadio Nacional nos hará emocionar, ya que estará a la altura de cualquier estadio de élite mundial. La emoción va a ser cuando esté terminado, al menos para mí, porque realmente tiene una serie de problemas que hay que ir resolucionando, pero se va avanzando. Es un estadio más moderno, con el tema que tenga techo todas las áreas, o sea, antes no había techo en la zona sur, norte, ahora lo va a tener. La fachada es mucho más agradable, también está con esta alucic, el tema de la luz también ornamental en la noche va a ser también diferente, de colores. El estadio mismo va a tener también una iluminación más fuerte, sobre todo cuando hay partidos internacionales, que la televisión demanda alrededor de 4.000 watts, no watts, sino, ya se me fue el nombre. De energía muy potente, muy fuerte. De energía muy potente, sí. Ya está liéndole. Uatt va a tener tres posibilidades de luz, digamos, según el partido, y según las exigencias de la televisión. Y también los camarines también están cambiándose de sitio, van a venir de la zona central, y después ahí también en la zona sur va a haber una zona comercial, y ahora ya se puede apreciar la torre que está aflorando, y en el lado norte también vamos a tener un auditorio, o sea que hay algunos cambios con restaurantes, varios cambios en sí. Van quedando listas las tribunas, los palcos, los estacionamientos, el techo del estadio, la iluminación, todo va viento en popa, y lo mejor de todo. Sí, escúchelo, ya no más cancha de grasa sintético. Sí, como lo oye, se acabó el sufrimiento para los jugadores, porque ya se empiezan a ver los primeros brotes del césped natural, traído desde Estados Unidos, y que según los especialistas, es el más apto para nuestro cambiante clima limeño. Y como el tiempo no perdona y vale oro, para ser más exactos, 974.635 nuevos soles, que es lo que ha invertido el IPD en este grasa, ya se tiene fecha aproximada de culminación. Bueno que venga sol, inclusive con sol, creo que ha ayudado para que germine más rápido la semilla que se ha puesto de este grasa bermuda, y ya está berriando, y dentro de un máximo de tres meses, ya está la cancha perfecta en condiciones. Bueno, hay un contrato con el señor Carlos Benavides, que es el experto en este tema de grasa natural, y él ya, por lo pronto, ha traído el tema del riego, con el tema de los cañones, que es mucho más práctico, y además tiene esparcidores, y es que además le ha puesto abono, la semilla de bermuda especial. Cabe señalar que el antiguo Estadio Nacional, testigo de buenos y malos momentos, albergaba cerca de 45.000 espectadores, sin embargo, para cuando esté listo lo que esperamos sea en junio, llegará a albergar a cerca de 53.000 almas, gracias a la construcción de más tribunas en los cuatro sectores, sur, norte, oriente y occidente, además de los casi 375 palcos que están siendo construidos. Los palcos, sí, ya estaríamos para hacer las concesiones, y inclusive es muy probable, probable, no es definitivo, que las concesiones las vamos a dar con tecnología también, a través de internet, o sea, ese sistema, porque como son 300, y va a subir a casi 370 los palcos, pueda intervenir cualquier persona, y hacerlo mucho más rápido, o sea, que es ese sistema de compra a base de internet. Obviamente, en la computadora, en la parte final, pondremos un notario, para que la transparencia sea clara, pero se va a poder vender con esa posibilidad, y digo, es una, reitero, es una posibilidad interesante. Va a haber precio base, va a los palcos, pienso que se va a fluctuar entre unos 80.000 a unos 20.000, dependiendo de la zona, o sea, que es un tema que, además el mercado es el que al final pone, en definitiva, el precio. Una cosa es, las expectativas que puede tener para la venta, y otra es la que el mercado pague, que puede subir, o también puede bajar en alguna situación. Yo pensaría que hay bastante demanda, y que puede subir los precios bases, que estaríamos poniendo. Para la gran inauguración, don Arturo Guzman nos indicó, que se buscará traer a un rival que esté a la altura. Bueno, había siempre la ilusión del tema de los equipos de España, pero esa ilusión va bajando, porque se cobra mucho, y después por otro lado están de vacaciones, y que lo que queda, es lo que está en camino, que es para jugar con Brasil, que es un tema que la Federación Peruana lo ha estado coordinando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!